Un polvo o dos, en cualquier club, era su forma de ligar Hasta que al fin apareció, la que su vida iba a cambiar Creme de Putero nació para el soltero de acción Gana buen dinero en Sevista y el torero en el club Creme de Putero nació para el soltero de acción Gana buen dinero en Sevista y el torero en el club Él quiso ver del mundo más, haciendo turismo sexual Y en un país multicolor, a Creme le llegó el amor Una mulata alucinante, muy miestra en el arte de amar Gana buen dinero en Sevista y el torero en Sevista y el torero en Sevista y el torero en Sevista ¡Gracias por ver el video! Creme de Putero nació para el soltero de acción Gana buen dinero en Sevista y el torero en Sevista y el torero en Sevista y el torero en Sevista Creme de Putero nació para el soltero de acción Gana buen dinero y se piste del dolor en el club Clemente fue como un lección Con su mulata hasta el altar De nuevo así compró el amor Y ella la nacionalidad Todo se acabó en una noche Clemente venía de currear Y había volado su mulata Todas sus penas y algo más Ya solo, solo soñaba, le meto follar Como un animal, ya solo, solo soñaba, le meto follar Donde fuera, ya solo, solo soñaba, le meto follar Donde fuera, donde fuera, donde fuera Donde fuera, ya solo, solo soñaba, le meto follar Donde fuera, ya solo, solo soñaba, le meto follar